Cuando nos encontramos a decir qué canciones íbamos a cantar Entonces yo dije, esta es mi oportunidad de hacer algo así súper guau Sí, súper movido Y ella dijo, esta es mi oportunidad de hacer algo así íntimo, tranquilo Literal Como ella es la invitada, pues ya ganó Me dieron gusto Esta es mi canción favorita ¿Te dije? Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas se esfuman de mis ojos A otra legión de mis recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Me envuélvelo en un velo Pero no te busco volando en el cielo El viento te ha llevado un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo En cualquier huella te percibo Voy tras de ti Voy tras de ti En una sombra te dibujo A recordar Huellas que se pierden en la soledad Huellas y sombras que se pierden en la soledad Y no hago más que rebuscar Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños que no puedo dar Y no hago más que rebuscar 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 Paisajes aumentos Paisajes upbringing Paisajes